Hola cracks de Youtube soy Van7abok, les pido perdón por no hablar con mi voz real. Estoy tratando de ahorrar para comprarme unos cascos gamers para poder hablar con ustedes. Y en los vídeos. Hoy ya somos más de 200 suscriptores en el canal les agradezco a todos. Ustedes por apoyarme y confiar en mi, mi sueño siempre fue ser un gran youtuber, cada día. Me despierto preocupado para poder sacar un vídeo porque ni de ver como youtuber es que mis suscriptores estén felices y satisfechos y esperar sus opiniones si están de acuerdo o no. Están de acuerdo, cada día trato de mejorar para que puedan seguir viendo mis vídeos y griega, leyendo sus comentarios para poder seguir mejorando más y más, y todos mis suscriptores que me están apoyando siempre les agradeceré por todo, siempre daré todo lo mejor y griega, siempre apoyaré sus canales, todos ustedes son unos cracks jamás me arrepentiré de haberme suscrito a sus canales, aquí siempre estoy pendiente a que saquen sus vídeos para ponerles su merecido like. Saludos super mega cracks gracias jamás creí que iba a llegar a 200. Suscriptores le doy gracias a Dios y a ustedes, su amigo van 7 a Bok y les mando un saludo. A Fran Dicraft, Iman Dress, Cazador Dark, Kevin Ganes 22, Tommy Review Bro, The Falket. Mario Vega, Julius Review, les recomiendo sus canales saludos cracks. Julius Review, les recomiendo sus canales saludos cracks.